Hola, les voy a presentar acerca de lo que estamos haciendo en Paraguay con el Sistema de Información del Agua, que es una plataforma que busca entrechar los brazos en colaboración y de protocionalización de las entidades que agregan la tecnología del Agua en el Paraguay. Básicamente, vamos a hablar de lo que estamos logrando en el Paraguay, hay una población de cerca de 6.140.000 habitantes, tenemos un territorio de 470.000 kilómetros cuadrados y es un país infinito, entonces el recurso del agua es fundamental. Somos uno de los pocos países en el planeta que tiene, digamos, la producción de energía renovable a través de las hidroeléctricas. Dentro de este sistema de información del agua, hay como 6.000 proveedores de agua potable para la población y se genera también, digamos, mucha información en ejercicio administrativo. Lo que hemos hecho como Instituto Nacional de Estadística es trabajar con ellos para mejorar para analizar estos registros administrativos que también puedan ser utilizados como fines estadísticos.